¿Por qué nosotros ya no vivimos en nuestras ruinas, en nuestros templos? Hay un motivo, siguen siendo de nosotros, pero tenemos un convenio. El convenio es el 50% para el pueblo y el 50% para los mayas. Y se formaron los cenotes, pero antiguamente nosotros llevábamos las almas de las personas sacrificadas. Muchos piensan que nosotros matábamos por gustos o comíamos carne humana. Se han encontrado dibujos antiguos en las paredes, la forma de los alienígenas, de que existen, existen. Estamos haciendo purificación, estoy yo caracterizado y arriba de mí aparece. ¿Tuvimos contacto? Sí. Si tú no metías la pelota al círculo, una de dos, sacrificio o no. La gente mala lo metíamos al juego. Lo del Tren Maya les quiero platicar a todos. Este proyecto es muy hermoso porque va a ayudar a todo el pueblo de nosotros. Nadie se había fijado en este proyecto para nosotros. Si nosotros hubiéramos dicho no, no se hace. Porque esas tierras son de nosotros mucho antes que existieran las leyes. DJ, súbele, súbele. Radio Patito sintoniza aquí con radiomaya.com.mx. ¡Vámonos! Señoras y señores, nos estamos divirtiendo muchísimo. Para hacer reír a Gus está difícil. Bueno, mi gente, pues aquí les traigo un episodio bastante interesante. Y me encuentro con mi amigo Balán. ¿Cómo estás? Mucho gusto, mi hermano. Gracias por su invitación. Me siento muy contento porque venir de mis tierras y estar hasta aquí en México, ¡guau! Es hermoso porque la gente te abraza, te da cariño, te cobija. Cuando en realidad pensábamos nosotros los mayas que solamente en nuestras tierras había gente que también nos amaba. En realidad no es así. También hay gente afuera de nuestras tierras que te abrazan con ese amor. Y la verdad se siente muy bonito. ¿Cómo se trató la gente en México? Cuando subí en el avión sentí mucho miedo porque nunca he volado y la verdad temblé mucho. Pero me di cuenta que había gente que me decía, no tengas miedo, no estás solo. Y sí me lo decían. Y gente que me conoce, que en las redes sociales me aconsejó mucho. Y ahí estuve con ellos y me divertí. Me divertí. Terminé perdiendo ese miedo porque nosotros los mayas jamás habíamos volado ni salido de la tierra. Porque estamos acostumbrados nosotros a caminar descalzos porque respetamos a la madre tierra. Pero volar no es nada fácil, pero se logró. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Esta plática va a estar muy buena. Y pues me gustaría que te presentaras con la gente, para los que no te conocen. Sí, mira, mi nombre es Balam. Soy descendiente de mis ancestros mayas. Soy maya mestizo. ¿Qué es mestizo? Les platico a todos para que podamos entender un poco el mestizaje. El mestizaje significa que yo soy Balam. Yo soy maya, pero para parte de papá, que es de otro lugar. Mi papá es de Chiapas. Pero mi mamá mestiza, mi mamá maya, es de la región de la cultura maya de nosotros. Por eso mi mamá se enamoró de mi papá y nací yo. Que sería mestizo. Mi cultura, represento yo la cultura maya desde hace poco tiempo en las redes sociales de TikTok. Calculo año y medio, no más. Más o menos año ocho meses. De ahí en adelante empecé. No era fácil hacer los videos. Temblaba. No sabía cómo expresarme, pero me dijo mi mamá y mis papás, tú puedes. No estás solo. Tienes mucha gente que te ayuda. ¿En qué manera? Los ancestros de nosotros. Nosotros tenemos una cultura que representa que nunca has estado solo a pesar de que ya están muertas las personas. En realidad, en este mundo siguen viviendo las almas, las que ya están perdidas, pero están aquí con nosotros. Tal vez no lo puedas ver. No lo ves. Pero ellos son como el viento. Así como el viento. No lo distingues. Si me pongo. No lo ves. Me pongo nervioso, chicos. No sé. No, no tengan miedo. Es normal por parte de alguien que yo no estoy acostumbrado. Ellos, el alma de las personas es como el viento. Tal vez no lo puedas ver, pero lo puedes sentir. Lo sientes. Lo sientes. Así como lo respiras, es el abrazo que te dan. Todas las personas, todos perdemos a alguien. Pero en realidad, aquí está. Siempre y cuando lo tengas en la mente y en el corazón. Si no lo tienes ahí, ya no existe. Tienes que acordarte todo el tiempo de esa persona. Porque esa persona fue muy valioso en esta tierra. ¿Qué edad tienes, hermano? 34. Bendito sea Dios. Estábamos hablando de eso, ¿no? De que crees que te ves un poco más joven. Me dijo joven. No sé si. Ok. ¿De dónde eres? Tulum, Quintana Roo. Ahí estás viviendo actualmente. Y bueno, tu vuelo salió de Cancún, ¿verdad? O sea, tuve que de Tulum a Cancún, de Cancún hasta aquí con ustedes a México. Sí, no, pues qué bien que te animaste. Y fíjate, no sabía que nunca habías volado, ¿eh? No. Y como les dije a todas las personas, igual en el aeropuerto, porque tenía yo nervios. Y le digo, ahorita vengo, voy a hacer pipi y voy a hacer bobo. Porque si no, no quiero que luego ahí en el avión pase y vaya a bajar el avión. Sí. Fíjate que yo estuve allá en Cancún hace como un mes. Un mes y una semana. Fui con mi esposa y pues ahí anduvimos dando tours. De hecho, fuimos a Chichen. Chichen Itza. Chichen Itza. Ahí anduvimos. Quiero contar algo de nuestras tierras. Muchos nos preguntan, a mí en TikTok, me preguntan mucho de que, ¿por qué nosotros ya no vivimos en nuestras ruinas, en nuestros templos? Hay un motivo. Siguen siendo de nosotros, pero tenemos un convenio. ¿Puedo decir? Sí, adelante. El convenio es con el gobierno, con el INAH. El convenio es el 50% para el pueblo y el 50% para los mayas, de los costos de lo que va entrando la gente a las ruinas. ¿Qué significa eso? Cuando llegue un turista, sea lo que cueste, el costo que tú estés pagando por tu entrada, estás apoyando a las comunidades mayas. Y aparte, lo del gobierno también apoya a construir carreteras, nos ayuda también a construir, a pavimentar nuestras calles también. También hay un 50% apoyo de ellos y 50% también nosotros. Y eso significa que nosotros, en vez de vivir en las ruinas, en los templos, nos tuvimos que alejar un poquito porque nosotros los mayas tenemos hectáreas grandes. Y nos alejamos un poco de las ruinas para poder construir nuestras casitas, nuestras cabañas y vivir ahí, pero también sustendiéndonos por lo que va entrando en las ruinas. Y gracias a eso sobrevivimos nosotros con los gastos que ahorita todo está subiendo. Ok, yo no sabía eso, que la mitad era para el pueblo y la otra mitad era para los mayas. Sí, muchos no lo creen, pero yo siempre lo he dicho en las redes sociales, en TikTok, en los en vivos. Muchos me dicen, es que eres mentiroso, no eres verdadero, eres falso. Lo que estás diciendo no es verdadero de Chichen Itza. No, no nos vayamos tan lejos. Busquen en las redes. Entonces, Chichen Itza fue cerrado por los mayas y ni el gobierno pudo abrir. ¿Por qué? Los mayas allí en Chichen Itza los cerraron porque no les estaban dando el porcentaje que debían de darle, pero no era el gobierno. ¿Cuándo lo cerraron? En enero de este año. De este año. Lo habían cerrado, creo, si no me equivoco, fue el 3 de enero o el 8 de enero, por ahí más o menos. Y lo volvieron a abrir después de 15 días, pero lo abrieron los mayas. Ellos lo cerraron, nosotros lo cerramos y lo volvimos a abrir. ¿Y ustedes lo están administrando? Sí, los mayas lo administran todo, la mayor parte. ¿Por qué se cerró? No fue por el gobierno, fue por una sola persona que estaba encargado de ahí, de las entradas, de todo. Y no lo querían que ya estuviera esa persona porque la verdad estaba haciendo daño al pueblo, porque no les estaba dando lo justo. Y pues no es justo porque esas tierras son de nosotros, son de la comunidad maya. Y si no nos apoyan, ¿de dónde vamos a comer también nosotros? Y pues se cerró. Se estuvo pidiendo la, ¿cómo le dicen? Cancelar que ya no trabajara esa persona. Pero no querían porque tenía un alto mando ahí mismo. Y al final se llegó a un acuerdo y se pudo volver a abrir otra vez Chichen Itza, pero ahora sí, ya empezaron a apoyar al pueblo otra vez, como debió haber sido. Porque hay reglas, hay unas reglas, hay un convenio. Tú me apoyas, te apoyamos. Porque las tierras mayas, mucho antes que viniera el gobierno, ya existían. Hay mucho que aprender en esto y la verdad que bueno, me da mucho gusto que me estés dando esta oportunidad, porque lo más importante que he platicado yo, las bodas. Las bodas mayas, muchos piensan que la verdad, las bodas no son de verdad, son mentiras. Pero existen, porque vienen de generación, vienen de nuestros ancestros. El idioma maya es nativo, es de nosotros, de la madre materna, del idioma. La boda maya, antiguamente, la que es antigua, se hacía de esta manera. Suponiendo, yo tengo a mi hija, viene el novio, le pide la mano. En ese momento se le dice que sí, pero no la puede ver hasta que se case. ¿Qué significa esto? El papá del chavo y su familia tiene que apoyar para hacer la boda, como nosotros también y como la comunidad grande. Es decir, el vestido, hay que matar la res, el venado, para hacer la comida, el banquete. Vamos a ponerle así. Ya de ahí, hasta para construirle su casa a la novia. Los papás, los papás del chavo tienen que apoyar a construir su casita, de la novia, donde van a vivir, su casa, su hogar, su nidito de amor, se puede decir. Y esa es la tradición antigua de nosotros, de las bodas mayas. Pero no podías verlo. Puede pasar 15 días, 20 días, hasta un mes, pero tienes que organizar la boda. Pero entre todas las comunidades. Eso se llama unión entre familia. Ok. Y otro que es más importante, los cenotes. Los cenotes, no eran cenotes, no se llamaban cenotes antes. Cavernas secas. ¿Por qué cavernas secas? Porque no había agua. No habían. Todo esto empezó a formarse como agua por un diluvio muy grande hace muchos años atrás. Y se formaron los cenotes. Pero antiguamente nosotros llevábamos las almas de las personas sacrificadas. Muchos piensan que nosotros matábamos por gustos. O comíamos carne humana. O que nosotros los mayas matábamos niños por gustos. Pero todo esto es porque las personas ven película. Y no es por hablar mal de una. Apocalipto es el 50%, no verdad, no, el 60% verdad, y el 30% mentira. ¿Cuál es el 30% mentira? Que cortaban cabeza y rodaban en las ruinas. Eso no es verdad. Es mentira. Nosotros lo que hacíamos, sí sacrificábamos, pero en la manera de, nos defendíamos. ¿En qué manera? O sea, teníamos nuestras tierras, teníamos mucho, mucho valor. Como el cacao, que era dinero fraccionario para nosotros. El cacao era un trueque. Tú con el cacao, das cacao a una persona que tiene maíz, estás cambiando un trueque. Es como dinero. Para nosotros la moneda fraccionaria era cacao, el más caro. Otras personas de otros lugares querían eso que teníamos nosotros. Y querían llegar a nuestras tierras, entraban por la selva y, aparte, que querían matarnos y robarnos, se querían llevar a nuestras mujeres y tenerlas como prisionera o como esclava. Y a nuestros hijos tratarlos como esclavos, peor que esclavos. Pues, una de dos, teníamos que defendernos nosotros o eran ellos. Una de dos, ellos o nosotros. Si nos dejábamos, nos mataban. O defendíamos nuestra familia y los teníamos que matar. Al matar a la persona, a sacrificar a la persona, le llamamos, ahorita se le llama matar, pero antiguamente es sacrificio. Sacrificábamos a la persona por defender nuestra familia. Cuando terminábamos de proteger nuestra familia, veíamos el cuerpo de la persona en ese tiempo. La envolvíamos con manta. La cargábamos y la llevábamos a las cavernas. Donde la caverna para nosotros se le llama Shivalva, las puertas del inframundo. Pero para poder llevar este cuerpo hacia esas cavernas, teníamos que prender antorchas. ¿Cómo prendíamos nosotros las antorchas? Existe una piedra, hasta en la actualidad, es oxidiana, pero se llama pedernal. Es una piedra muy, muy hermosa, color gris, que tú le pegas con otra oxidiana normal, le das duro y saca chispa. Ahí hacíamos el fuego nosotros. Nosotros prendemos la antorcha, cargamos la persona ya sacrificada y la llevábamos hacia las puertas del inframundo en Shivalva. ¿Por qué motivo lo llevábamos allá? En primera, era como un perdón por haber hecho eso. Segundo, para que su alma descanse. Porque las almas de las personas, si tú no purificas, no descansan y andan rondando y se convierten en alush. Y los alushes son almas que no descansan y están molestando a los niños y los pueden enfermar, porque agarran mal aire o mal viento, que para nosotros es una enfermedad muy fuerte que ni siquiera un doctor lo puede curar. Y nosotros con los remedios naturales de hierbas, albahaca, ruda, curamos a los niños de esa manera hasta la actualidad. Muchos no lo conocen, muchos piensan que es brujería, pero no es así. Sí, es lo que hay gente. O dicen que es hasta mentira, ¿no? Sí, muchos dicen que es mentira, pero te estoy sincero, es algo que viene de generación y hasta muchas personas dicen, ni el doctor lo puede curar. Muchas me lo han dicho, personas que ya viven en la ciudad. Y le digo, no te preocupes, vamos a hacerlo. Tenemos shaman, tenemos sacerdotes, tenemos partera, tenemos todo. Se limpia el bebé, se cura el bebé, se alivia de calentura, dolor, de todo. Los bebés recién nacidos son los que agarran mal aire, muy rápido. Ahora, cambiando el tema porque está buena la conversación. No se vayan a despegar. Cambiando el tema, ¿cómo estábamos? Llevamos el cuerpo al inframundo. Al llevar al inframundo, no son 10 metros caminando, son 300, 200 metros caminando en la oscuridad. Para poder llegar hasta ahí, teníamos que llevar primero un sacerdote, un shaman. Les llaman ahorita muchos sacerdotes, los que hacen cura, limpio y todo. Pero para nosotros es shaman. Es un brujo, pero bueno, no es malo. Teníamos que ir con el shaman. Antes de entrar, te pido un permiso con los caracoles. Tienes que tocar el caracol cuatro veces porque son los cuatro puntos cardinales más importantes de la vida. ¿Cuáles son? Norte, sur, este y oeste. Y el quinto elemento es la madre tierra. Cuando nosotros pedimos el permiso con los cuatro puntos cardinales, con el caracol en nuestro idioma maya, el quinto tenemos que agacharnos y pedirle permiso a la madre tierra porque a veces nosotros la dañamos sin darnos cuenta. Pero ella, a pesar que la dañamos, nos siga cobijando, nos siga abrazando, nunca nos deja solo. Siempre nos da un buen camino. Para nosotros era un respeto los cinco elementos, los cuatro más importantes y el quinto. Ya de ahí teníamos que llevar nosotros directamente, ya que ya habíamos hecho los cinco puntos más importantes del ritual, llevábamos el cuerpo. Ya adentro, dejando el cuerpo allá adentro a 200 metros de profundidad, pues es una cabena grande. Lo dejábamos y regresábamos. Cuando pasaban los tiempos, hasta ahorita, hasta la actualidad, siguen encontrando muchas personas, cráneos de humanos en los cenotes. ¿Pero por qué? Porque se fueron llenando de agua, pero son de los ancestros antiguos. Porque nosotros, en vez de que hagamos un cementerio como la actualidad de ahorita, antiguamente nosotros era cavernas, era el inframundo por nuestro dios, del dios Tlaloc, que es el inframundo. Me pongo nervioso, chicos. De ahí terminamos dando lo que es el ritual, salíamos. Pero era para nosotros como una ofrenda hacia el dios del inframundo. Oye, ¿y cuando tú te enfermas, cómo te curas? Tuve una enfermedad. ¿Por ejemplo, gripa? Gripa, tuve una que se llama el colon y la gripa. La gripa, el colon, yo le hablé a mi mamá, le dije que mi mamá es maya, maya nativa. Le pregunté cómo me puedo curar. Y me dijo sobre una planta muy sabia. Y si lo puedo platicar aquí con mucho permiso, con mucho orgullo, porque si yo platico este remedio, creo que podemos salvar muchas vidas. La planta se llama maguey morado. Es morado por fuera y verde por dentro. Esta planta cura mucho. Son 10 hojitas máximo y lo pones a hervir. Y te cura lo que es el colon. Hasta puede curarte también para el padecimiento de cáncer de mama. Puede combatir las células cancerígenas. Muchos no lo creen. ¿Saben por qué muchas personas no creen en esto? Porque están enfocados en otras cosas, en celulares, que piensan que todo es mentira. Pero en realidad no. La cultura maya tiene muchas curas para las personas que padecen de muchas enfermedades. Porque antes de que existan las farmacias, existan los medicamentos, nosotros nos curábamos por medio de las plantas naturales. Y hasta la actualidad seguimos también. Cuando me pasa lo que es infección en la garganta o un dolor o algo fuerte, lo primero que tengo que hacer es limón con miel. También calentarlo y con eso, dos cucharadas nada más y rapidito. Pero si no se te cura, es que tienes algo más avanzado todavía. ¿Fiebre? La fiebre, normalmente nosotros tenemos que bañarnos con agua fría. Agua fría nada más, pero del cenote. Ok, pero fría así como... Fría desde la madrugada. Porque nadie lo sabe, pero le voy a platicar. Cuando nosotros en la Riviera Maya, porque estamos en la Riviera, los mayas, mayormente estamos ahí. Cuando arriba... Los que caminamos en la tierra, arriba, hacen calor fuerte. Los cenotes es fría el agua. Fría, pero rica. Cuando arriba hace frío, como aquí en México ahorita, los cenotes es tibia. Como si fuera un jacuzzi. Rico, sabroso. Un agua termal. Sí, uff, te rejuveneces. Ok. ¿Y cuándo suele ser otra cosa como un dolor de cabeza, un dolor de panza? Cuando, dependiendo igual, porque si tienes dolor de estómago, puede ser colon, gastritis o solo inflamación. Pero tenemos que, tal vez nosotros, no solamente es darte el remedio natural. Tenemos que analizarte. Porque qué tal y tienes otra enfermedad y no te estamos curando exactamente donde están haciendo lo que te produce. Es decir, vamos a hablar del tema del cáncer. Ahí cuando nos dicen, tengo cáncer, ¿cómo le hago? Existe una planta, la que puede combatir las células cancerígenas y poder tener una vida más larga, más tiempo. Esta planta se llama guanábana. Pero vas a tomar la hoja nada más. La hoja y el tronquito, lo que es el palito de la hoja de la guanábana y varias hojas. Pero antes de poner a hervir, tienes que lavarla porque la hoja de guanábana contiene muchas arañas. Tienes que lavarla muy bien y ponerle a hervir. Esta planta, muchos dirán que no es verdad, pero ya está patentada. Ya está en otros países. Todo esto nosotros ya lo sabíamos, pero mucha gente no sabe estos remedios. Y ojalá puedan buscar esta información porque puede curar y ayudar a las personas con las células cancerígenas y combatirlas. Ahora, si no tienes el cáncer, tómalo, tómalo, porque te puede ayudar a combatirla todavía. A prevenirlo. A prevenirlo. ¿Tú lo haces? Yo sí. O sea, lo tuyo es 100% natural. Mi cuerpo sí. O sea, no usas, no te echas una aspirina o algo así. No, por más que yo quisiera, te estoy sincero, no. Una vez lo intenté, cuando me obtuve lo del colon, fui a un doctor. Y el doctor me dijo, no tienes cura. Vas a comer, no vas a comer frijol, chile ni nada. Le marqué a mi mamá, tómate estas plantas. Con eso me curé del colon. Solamente lo tomé tres días. Tres días lo tomé. Siguiente cuarto día comí frijol, chile, refresco, cualquier tipo de refresco. Sin problema el estómago. No se me volvió a inflamar. Te estoy hablando hace dos años. Hasta ahorita, solamente tres veces lo tomé. ¿Qué comían los mayas? Ah, la comida de nosotros es muy sagrada. En la manera de que ahorita todos pueden decirme, ¿por qué matan los venados? ¿Por qué matas los faisanes? Porque nosotros, es nuestra cultura. Es comida de nosotros. Estamos acostumbrados a comer faisán, tepe escuincle. Estamos comiendo el venado, el cochino de monte, el jabalí. El jabalí es lo más rico, porque nosotros tenemos una cultura antigua que es la maya prehispánica, donde nosotros teníamos que matar al jabalí para poder hacer las ofrendas a los difuntos. Que se le llama a nosotros, nuestro ritual de nosotros se llama, ¿lo puedo decir? Sí, lo que tú quieras. Se llama Hanal Pishan, que es el alimento de las almas. Y pues nosotros teníamos que sacrificar al, es que sí, es que me pongo nervioso, chicos. No es fácil, no es fácil estar en esta primera vez en una grabación en vivo. Teníamos que sacrificar al jabalí para poder hacer lo que es la cochinita, porque la cochinita original es del jabalí. Pero esa carne era muy sagrada para los difuntos, teníamos que hacerlo obligatoriamente. Buenísima la cochinita pibilda ya, ¿eh? La cochinita es la mejor, la mejor y la más conocida es en Yucatán, media Yucatán, bendiciones para ellos, porque ellos lo adoptaron a la manera con el cochino, el cochino pelón, porque no tiene nada de pelón, es pelón, pelón, es un cochino pelón, pelón, negrito, pero rica la comida, se hace en pit. ¿Y de bebidas? Bebidas, mayormente lo que hacemos más es el cacao, que es el chocolate, y los atoles de maíz. Lo mejor. ¿Y tú en la actualidad? Yo en la actualidad ya comí en la calle, ya probé tacos, y sí, a veces sí siento que de repente me hace daño, porque cuando no estás acostumbrado es normal, pero llego a la casa y ya tengo mi remedio, tómala, vámonos. Sí, oye, ¿y la gente no subía de peso? En ese tiempo nosotros no subíamos de peso, lo que pasa, engordábamos, pero no tanto, teníamos marcado el cuerpo, porque estábamos acostumbrados a ir a cazar todo el tiempo, para ir a comprar nuestra comida. Vamos a ponerle así, comprar. Teníamos que ir a la selva. No ibas con dinero, ibas con tus lanzas, ibas con tus, con tus occidianas, a cazar al venado, a cazar al tepescuenque, a cazar al cochino de monte. No era fácil, tenías que ir directamente corriendo, y tu cuerpo tenía condición. Bueno, ahorita nosotros pues ya estamos acostumbrados, la mayoría de nosotros ya nos vemos bien pachositos, ya bien gorditos, pero es la buena vida. No, el ocio, ¿no? Andar en el teléfono y todo. Ah, también. Sí, estaba viendo tu TikTok donde te preguntaron de qué sé cómo agarrabas señal. Ah, no, sí. Y que agarraste un celular y lo... Es que, es que sí es así, sí, no, mira. A ver si lo puedes explicar para la gente. Sí, claro que sí. Antiguamente nosotros para tener, no teníamos celular, pero hay comunidades mayas que la verdad mucha gente no puede ir a conocer. ¿Por qué? Porque no hay caminos, no hay calle. Son comunidades que estamos acostumbrados a caminar. Al llegar ahí, no hay señal, pero sabemos la técnica. Tiramos una liana larguísima hasta arriba en el árbol, hasta lo más arriba, y ponemos unas quícaras, antiguamente son con las quícaras de calabaza, y ponemos el teléfono, porque empezamos a utilizar teléfonos, y ahora sí, cuando empezamos a usarlo, ponemos el teléfono y lo empezamos a subir, a subir, a subir, a subir, hasta lo más arriba, pero con el hilo colgando. Y cuando de repente ya vienes mandando un mensaje, suena ahí arriba, ya lo mandaste, y de repente tienes que esperar a que llegue el mensaje y ya te mandaron, lo bajas, y agarras señal, porque quieras o no, hay un satélite hasta allá arriba, hasta afuera del mundo, te da poca señal, pero te da. Y así subes tus videos. Y sí, así, antiguamente sí, pero ahorita ya hay wifi. Ya hay wifi. No, pero, pero, ¿vives en una cabaña o qué? Eh, estamos, yo mayormente soy una cabañita pequeña, al, en frente de mí está el cenote. Ah, y todos los días ahí también te esclavadito. Ya no me acost, ya me perdí la costumbre en la manera de que voy a la regadera, porque la regadera se siente rico también, porque es, es agua del cenote. Y ya me voy, porque hay que respetar también el cenote, porque igual está abierto al público. No, de hecho, mira, yo fui, la primera vez fue en el 2016. Todo bien. Esta última vez que fui, ya se preocupan más por, por mantener limpios, que hasta te dicen que no tienes que tener bloqueador de los normales. Tienes que ser biodegradable. Hice un video sobre ese tema. Y es verdad, también en Explore, todas partes te, te revisaban el bloqueador para no contaminar los aguas. Oye, le quiero decir algo muy importante a todas las personas que nos están viendo, que cualquier crema, aunque sea bioagradable, aunque sea protector solar, no lo usen en los cenotes. No lo usen, porque si tú te metes al agua, no te vas a quemar del sol. Es algo muy verídico, es algo sencillo. No te lo pongas, porque al ponértelo, aunque tú lo dejes 40 minutos, como lo recomiendan los protectores, y ya luego te puedes meter al agua, no lo hagan. Trae químico, todo trae químico. Y ese químico empieza a flotar, a flotar en los cenotes, hasta en las playas, empieza a flotar. Cuando se llega, ese es grasoso, empieza el químico a llegar a las estalaquitas y las estalamitas, que son las piedras puntiagudas adentro de los cenotes, que para que pueda crecer solamente un centímetro, tarda de mil a cuatro mil años, para poder crecer cinco o sino diez centímetros. Pero tarda mucho. Ahora, ¿cómo vamos a cuidar estos cenotes? No te lo pongas. Muchos me dijeron a mí en TikTok, porque subí este video, ah, y si me da cáncer de piel. Hermanos, no les estoy diciendo que no se lo pongan, solamente en el cenote no. Póngaselo afuera. Cuando ya no te es en el cenote, ya no te hagas, ya no te hagas, ya terminas de bañarte, adelante, póntelo. Pero en verdad, no lo hagan adentro, porque están dañando. Y esto hay que cuidarlo, porque si no lo cuidamos nosotros, no nosotros los mayas, sino todos, porque todos somos familia. Si no lo cuidamos, nadie lo va a cuidar. Tenemos que poner nuestro granito de arena para poder cosechar cosas buenas. Si no hacemos algo, no hacemos nada. Porque a la gente le vale madre. Es muy cochina también la gente. No quería decir eso, pero... Es que también a mí me desecharon a que digan hasta basura. Es verdad, sí. Y todo eso es pedo del turismo, ya sabes cómo... Otra cosa también. Por favor, todas las personas, como acaba de decir Gus, no tiren las cosas en la calle, no tiren basura. Porque acuérdense bien, la madre tira te está abrazando, te está recibiendo, te está dando ese camino. Y ni siquiera te están diciendo... Es decir, si tú la tratas mal, cuidado. El karma es karma. En este mundo existe. La madre tierra tiene vida. Es fertilidad para nosotros. Lo que tú cosechas es lo que siembras. Tienes que respetar la madre tierra. Yo siempre estoy descalzo. Aunque no lo crean, todos están acostumbrados a zapatos. Todos padecen dolores de pie, dolores de rodillas, calambres en los pies. ¿Por qué? Porque quieran o no quieran, se acostumbran a los zapatos. Pero si tú te dejas, te quitas esos zapatos y tratas de caminar tres veces a la semana, una distancia buena, te vas a dar cuenta que no te enfermas de nada. Porque tus pies están acostumbrados desde que tú naciste a estar descalzo. Y desde ese momento recibes algo bueno. Pero si tú te despejas de eso, de esa energía, tu cuerpo empieza a recibir esas negatividades. Porque la tierra también absorbe tu cuerpo. Tú absorbes de la tierra y la tierra también a ti. Pero esa energía sí existe. Si tú no te acostumbras otra vez a caminar descalzo, vas a empezar a tener dolores de rodillas, calambres en los pies. Pero tienes que hacerlo porque eso es una terapia. En cualquier parte de la tierra. Es donde sea tierra, tierra. En donde gustes. Si puedes caminar donde haya sol, aguanta. Porque quieras o no, tu pie se huele callo. Y ese callo se huele tu protección. Es como el bloqueador que estamos hablando. Te pones bloqueador, tienes una capa. Te protege. Ahora, los que están acostumbrados a patos, cuando se lo quitan y caminan en un lugar que nunca han caminado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi pie! ¡Ay! 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 Así van despacito, despacito. ¿Por qué? Porque eres sensible. Pero tienes que aprender a recibir esa energía de la madre tierra. Por eso, si tú la recibes, te estoy sincero, mil por ciento seguro, como nosotros los mayas, no te enfermas. Tu cuerpo empieza a recibir diferentes cosas y no vas a tener calambres ni nada, nada, nada de los pies. Te curas mismo. Yo pensaba que solamente eso era en la arena de playa. También en la arena, pero... Porque dicen que está muy cargada y... También, igual, también en la arena, en todo, pero siempre que estés descalzo. Siempre. Descalzo. Ahorita están muy todos acostumbrados al zapato. Es bonito. Yo tengo mis zapatitos. ¿Sí? Y yo estoy descalzo. Aquí está, y andas descalzo. Yo sí estoy descalzo. Y la verdad, es bonito. Saber de la cultura es hermosa. Oye, pero tienes tatuado también la... ¿Los pies? Sí. Tienes como una raya, ¿no? Sí. Bueno, no sé si podemos poner una foto. ¿Qué nos sacan? ¿No puedes levantar el pie así? ¡Van a ver todo! Si yo levanto el pie, me van a ver todo. No, 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 no. Con tela. Con tela. Manta. Ok, ¿eso tú lo hiciste o sí lo compré? Yo las fabrico. Estas son plumas de gallo. Yo las fabrico. Yo las... Atrás tiene piel de... Piel de... De venado. ¿Es real? Sí, acá atrás. Oh, las plumas de gallo. Tiene piel y las plumas de gallo. Este... Este kioso lo tenemos que pegar uno por uno. Y ahí está. Ok. ¿El collar qué es? Es... Es un collar antiguo. Con respeto mucho. Me lo entregó un shaman. Para la protección. Y para las buenas energías. Muchos no creen. Muchos dicen. Ah, es mentira. Solo es piedra. Si tú crees. Lo tendrás todo. Tienes que creer. Si alguien viene y te dice. Esta piedra te va a bendecir. Tú créelo. Tú créelo. Porque lo que tú creas. Es lo que vas a lograr. Nunca puedes detenerte. Si alguien te dice. Es que mañana. Tú... Un decir. Yo siempre he dicho. Si tú quieres que tu futuro sea bueno. Quieres tener metas. Primero tienes que ser humilde. Va a venir mucha gente a decirte. No lo vas a lograr. No vas a poder. Porque ellos quieren que seas igual que ellos. Que nunca pudieron lograr nada. Pero tú estás más bendecido. Nunca te debes de detener a nada. Tú eres tú. Y supérate. Lo vas a lograr. Porque la humildad es el éxito. Tal cual. Oye. ¿Y el pelo largo? Aquí sinceramente es parte de la tradición de la cultura. ¿También tiene algún beneficio? Sí. Es una cola de caballo. No es mi cabello. Mi cabello está aquí abajo. Es más largo que este. Pero porque es una cola de caballo. Porque para nosotros. Cuando matan a los animales. Por gusto. Nosotros los purificamos. Les damos vida eterna. Con la cultura que hacemos. Los rituales. Y agarramos una parte. Que es la piel. Y la cola de caballo. Para poder tenerlo con nosotros. Y representarlo a donde vayamos. Porque no es justo matar a los animales. Porque ellos tienen vida como nosotros. Nunca lo había dicho. Pero esta es la verdad. ¿Sabes hablar maya? Soy mestizo. Soy mestizo maya. Mestizo es. Soy papá. Mi papá es de Chiapas. Mi mamá de Mérida. El tema de maya. Hablo como el 10%. No hablo bien. ¿Es complicado el idioma? Sí. El idioma maya es poco complicado. ¿Es idioma o dialecto? Es un dialecto. Dialecto. Es complicado. Sí. Hablo maya poco. Poco. ¿Por qué? Porque también salí a la ciudad a superar un poco. A estudiar. Y fui perdiendo unas costumbres. Pero ya después regresé. Y empecé a adaptarme otra vez a la cultura. Pero el maya ya no lo pude agarrarlo bien. Porque me empecé a concentrarme. A tratar bien a las personas como turistas. Que venían a los cenotes. Y me enfoqué a aprender francés. Inglés. Italiano. Y portugués. Y esto sigue. Se ha dado un documental de eso. Sí. Y este. El maya que habla de diferentes idiomas. Sí. Y este tema. Quise hacerlo. Me enfoque más en otros idiomas. Para poder mostrarle a las personas que vienen de muy lejos. Otros. Otros países. De que nosotros los mayas. Como los recibimos. Con alegría. Con amor. Para que ellos se sientan a gusto. Y que nunca olviden este momento. Y vuelvan a regresar. Y por eso me esforcé a aprender el francés. Y los idiomas que aprendan. Y lo hablas bien. 20% de los cuatro. Bueno lo básico ¿no? Para poder saludar a la gente. Como decirle a una muchacha ¿no? Bonjour. Comment ça va? Y ella me dice. Ah. Ça va bien. Parle francés. Oui. Le digo. Ah. Y cuando les digo. ¿Quieres tómate una foto conmigo? La foto tu a ver moi. Magmoise. Oui. 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 Y se acerca conmigo. Estamos tomando. Y le digo. Sorry. Sorry. Sonríe. Ya después que termina. Ya después que se toma la foto conmigo. Se van. Y cuando ya se está yendo. Le digo. Chuten bon amour. Magmoise. Que significa. Te quiero mucho bebé. Y ahí se quedan. Se emociona. Y se van contentos. Y lo que me gusta es que se vayan felices. Está padre ese. Pero también el que dices. Hola. No como. Ah. Sí. No como. Ah. No ya comí. Te voy a comentar. Mira. Lo que pasa. Es que estoy en el cenote. Estoy así parado. Estoy con mis. Con mis. Mis cetros. Que son de. De cráneos de. Son mandíbulas de res. Lo tengo agarrado. Y estoy así como que. Postrado como un guerrero. Y de repente pasan al lado mío. Y le digo. No tengas miedo. Ya comí. Y se empiezan a reír. Y yo. ¿Y por qué te ríes? No. Nada más. Y yo. Ay. Ya también. La primera vez que lo dije. La primera vez. ¿Por qué se ríe? Y ya luego le fui entendiendo. Y sí. Es que ellos piensan que nosotros matábamos. En verdad. Que por el miedo de esto. Pero ellos lo agarran como risa. Y yo. Oh. Pues. Y empieza a agarrarlo como cotorrea. ¿No? Y ya la gente se empezaba a emocionar. Y ya. Y le gustó mucho. Y solamente el primer video tuvo casi 60 millones de vistas. Casi 60. Sí. Ahí lo tengo ahí. Ahí lo tengo todavía. Ok. ¿A eso te dedicas? A atender a los turistas. Ah. Sí. En las comunidades mayas. ¿En qué parte estás? Estoy en un cenote. ¿Puedo decir nombre? Sí. Adante. Estoy en el cenote que se llama Cenote Caza Tortuga. Que es de las comunidades mayas. Una pregunta. ¿Cuántos cenotes hay? Exactamente. Son más de 1.500 cenotes. ¿1.500? Y faltan miles todavía para poder descubrir. Sí. Porque luego la gente dice. Yo fui a un tour y ya. Ya fui a ese cenote. No. No es el mismo. Sí. Es que son muchos. La gente cree que es el mismo. Pero no. Son idénticos. Pero solo lo que cambia son los nombres. Siempre cambian. Pero son muy idénticos. ¿El tuyo cómo se llama? Cenote Caza Tortuga. Caza Tortuga. ¿En qué parte está? En Tulum. Mero Tulum. Antes de llegar. 15 minutos antes de llegar a Tulum. Es un cenote que me brindó. Les soy sincero. Me brindó el apoyo. Ellos me apoyan estando yo allí. Representando mi cultura. Y gracias a ellos. He abierto también los TikTok. Y me dan la oportunidad. Y les agradezco mucho por esa ayuda. Porque siempre he visto que en este mundo no hay gente mala. Hay gente más buena. Y recibes mucha gente. Muchos. De qué parte. Vienes mucho de europeo, ¿no? De todo. De todo. Chino, japonés. Estoy aprendiendo japonés. Konishuwa. Y el otro también, el coreano. Sayonara. Sayonara. Sí. ¿Todos los días trabajas? Les soy sincero. Les platico. Trabajo un día sí, un día no, un día sí, un día no. ¿Por qué? Porque también le dedico tiempo a mi familia. ¿Pero qué es lo que haces? Nada más está la fotito o también. Llegan y se toman la foto. Y gracias a que ellos se toman la foto. Pues me dan una propina. Y yo vivo a base de eso igual. ¿Represento la cultura? Sí. Pero también tengo. Aparte de mi representando la cultura en las redes. Tengo una vida personal. ¿Y a eso te dedicas? Y eso me dedico. Y ya la ayuda que me da la gente. En los de TikTok. Que me apoya muchísimo. También salgo adelante. Porque pues es un apoyo muy. Se agradece. ¿Y está muy grande o estás? El cenote. El cenote está muy grande. Son cuatro. Dos cavernas secas. Dos cavernas, perdón. Dos cenotes caverna. Que significa que tienes que nadar adentro. Abajo de la tierra. Son cavernas. Y otros dos que son abiertos. Así abiertos. Como una piscina. Abierto. Semi abierto. Ok, pero nadas por abajo y apareces en otra parte. Sales en otro lado. Ok, está padre eso. Y la verdad. Pero el agua tapa. Es decir. Estás nadando normal. Y te queda como una estatura así. No sé como cuánto sería. En realidad. Y tú vas normal. Pero hay partes que sí están más alto. Y ves todas las estalaquitas. Y las estalaminas. No sé, pero yo me refiero a que caminando lo haces. O sea, caminando. Ah, tienes que nadar con salvabilidad. Sí. Con tu chalequito y vas entrando y te vas. No, 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 no. Pues sí está peligroso pegarte con una de esas, ¿eh? No tanto. ¿Por qué? Porque sí hay esta. Hay, hay. Para poder abrir un cenote al público. Tienes que tener un espacio grande por la gente que entra. Y estos cenotes donde estamos nosotros. Está súper amplio. Y puedes turistear muy bonito. En Explore. En Explore. Te nos ponían casco. Ajá. Y ahí sí. Pero ahí sí te dabas. No, que otro chingazo. Pero porque sabían que está corto. Y dices tú, no, pues qué bueno que se me pone casco. Ahí con nosotros no, no hay. Pero si llegaran a ver de preferencia las personas que se metan a un cenote y está muy corto. Por favor, mucho cuidado. Porque un golpe, uff, te puede abrir muy fuerte. Si no ves arriba. Tienes que estar pendiente. Y así es muy importante. Porque el golpe de lunes a la quita es muy fuerte. Porque son puntiagudas. Y sí te puede abrir mucho. Pero esas piedritas, las estalaquitas son muy sagradas. Y aquí entre nos, esas piedras las pueden fabricar como para collares y los venden más caro. Ah, o sea que sí, sí, sí. Porque yo me he ido a un collar. Que este está hecho de ya, no es cierto. Sí, sí se puede hacer. Y cuesta más todavía. Ok, y toda la gente que vende sus artesanías, ¿son hechas por ellos? ¿O vienen de China? Hay personas que el 50% que los hacen en China y otras, como más de China le ponen, pero la mayor parte de las comunidades de nosotros es artesano. Porque todas las cosas de los artesanos mayas, los nativos mayas, vienen algunos hoteleros, les compran o empresas grandes, les compran ellos y se los llevan. Y la verdad, no sé si lo venden más caro o más barato, pero no estoy muy seguro todavía en esta información, pero de que sí le compran a los artesanos, sí. Y lo que sí me da mucho gusto es lo que acabo de ver yo en el aeropuerto. Cosas mayas, bordaje, cada, no importa el precio que cueste. Si tú lo compras y te gusta, cómpralo. Porque gracias a que tú estás comprando esa cultura, ese bordaje, esa máscara de maya o de jaguar que un artesano lo haya hecho y que no diga más de China, estás dando una ayuda al pueblo, al que lo hizo. Porque gracias a que tú lo compraste, vas a decir, ah, me compraron más. Voy a ir a comprarle más a este muchacho porque les gustó. Eso significa que nos apoyan a nosotros. Oye, y luego ya va con las oportunidades, ya ves que está el proyecto del Tren Maya. ¿Crees que vaya a aumentar el turismo con eso? Lo del Tren Maya... Te lo preguntan mucho, ¿eh? No, sí. Bastante. Lo del Tren Maya les quiero platicar a todos. Lo que voy a platicar no es nada político, es algo, una opinión mío, personal, porque vivo ahí. Yo siempre he dicho, la verdad se cuenta los que vivimos allá. Este proyecto es muy hermoso porque va a ayudar a todo el pueblo de nosotros. ¿En qué manera? A conectarnos con nuestros otros hermanos que viven lejos. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo de Cancún a Tulum. Para que te bajes en un carro ahí, tú llegas al aeropuerto, pagas un carro y para ir hasta Tulum, si te hospedaste en Tulum, ¿cuánto vas a gastar por un carro? Que te pagues una renta, mucho. O un taxi. ¿No 100 dólares? No, puede ser que sí. Ponle que gastes eso. Ahora, el proyecto del Tren Maya, va a haber una estación ahí en Cancún. Te subes, en vez de tardar en el carro dos horas hasta ahí, con el tren vas a tardar 30 minutos hasta Tulum. Te vas a ahorrar tiempo y hasta horas. Después, muchas personas que vienen de vacaciones, turistas, extranjeros, solamente vienen por 7 días de vacaciones y no alcanzan a conocer toda la cultura. Ahora, con este proyecto, van a llegar, se suben al Tren Maya desde Cancún. ¿Quieres ir a conocer Palenque, Chiapas? ¡Fu! En vez de llegar en 24 horas, vas a llegar en 10 horas o en 9 horas. Porque el Tren Maya va a correr a 165 kilómetros por hora. Sin parar. Sin parar. No, sí va a parar. Va a haber estaciones. Ah, no, sí, pero es desde Filópez. Y vas a poder conocer más. Nosotros los mayas, muchos dicen que ya no existimos. Pero eso es mentira. Estamos en Guatemala, Campeche, Tabasco, Chetumal, Quintana Roo, Limones, que está cerca de Carriopuerto, Riviera Maya y Cancún. Palenque, Chiapas y Cobá. Todo. Ahí estamos nosotros. Nada más que hemos evolucionado. ¿En qué manera? Ya utilizamos ropa, ya utilizamos zapatos. Podemos caminar al lado tuyo y no te vas a dar cuenta que estamos ahí. Pero ya estamos aquí. Existimos. Nos reconocen por el perfil o por estatura. Yo estoy altito, pero porque soy mestizo. Papá de Chiapas y mi mamá Maya. Por eso estoy un poquito alto. Pero en realidad nosotros nativos somos chaparritos y buenas personas. Es decir, si tú nos pides, es decir, tú te caes, te damos el brazo derecho. Y luego el izquierdo. Y te abrazamos, te ayudamos. Somos personas con un gran corazón que no conocemos la maldad. Nosotros los mayas no conocemos esa maldad de ser mala persona. Somos buenos. Si podemos ayudarte hasta darte nuestra casa para que puedas vivir, te lo damos. O vente a vivir con nosotros, te apoyamos. En una emergencia, ahí estás. Eso somos nosotros. No tenemos como el miedo de que nos hagan algo. Al contrario, ayudamos. Porque al final lo que tú siembras es lo que cosechas. Que el tren, ¿a dónde va a pasar? ¿De dónde a dónde? Exactamente. Desde Cancún hasta llegar a Bacalar. De Bacalar hasta Palenque, Chiapas. Desde Palenque, Chiapas hasta retrocediendo a Tabasco, Campeche y Mérida, Yucatán. Y otra vez a Cancún. Toda esa trayectoria podrás conocer todas las culturas. Porque el tren maya, aunque no lo crean, cuando vayas a subirte, me gustaría que vayas. Cuando te subas y te vas toda la selva, hermoso, vas a ver comunidades mayas, que nunca ibas a imaginar verlo. Vas a ver a los mayas ahí jugando, sus palapitas. Tú vas a pasar, va a ver una parte del tren que va a subir hasta arriba en un puente y vas a ver las comunidades. Te vas a quedar con eso. ¡Wow! Sí existen. Y eso es lo que quiere este proyecto, que muestre que nosotros seguimos vivos. Porque muchos no lo quieren. No sé por qué motivo. Si es de nosotros en nuestras tierras. Es decir, ¿por qué de nosotros? Porque está en nuestras tierras y nosotros lo permitimos. Nadie se había fijado en este proyecto para nosotros. Los pueblos, los indígenas. O sea, que si ustedes te hubieran querido, no se hace. Si nosotros hubiéramos dicho no, no se hace. Porque esas tierras son de nosotros mucho antes que existieran las leyes. Aunque te hubieran dicho, no, mira, pues no vas a pasar por aquí. No pasa. ¿En serio? Porque sí, es que es tierra de nosotros. Hay una ley que nos protege más que cuál otra ley. Es un ejido. Entonces, ¿y la gente que no vive ahí por qué se queja y no quiere? Porque vamos a poner un tema rapidito para hablar. Arturo Islas Allende. Llegó una vez. Es un famoso en las redes que cuida animales. Llegó. Empezó a grabar en unas cavernas que se llama Pamul, Garra de Jaguar. Fue en abril del año pasado. Llega él, empieza a grabar. Pum, pum. Hablando mal. De que en esas cuevas grandes donde él grabó. Porque él pasó en bicicleta con su lámpara, afocando todo adentro. Pasa con su bicicleta y empieza a hablar lo pésimo de este gran proyecto que va a ayudar al pueblo. Cuando veo ese video, le contesto. Le dije, estas cuevas tienen un convenio con Río Secreto. Porque yo las conozco. Yo he estado allá. He hecho rituales. Y ahí no va a pasar el tren. No va a dañar esas cuevas porque no las va a dañar. Porque nunca lo vamos a permitir tampoco nosotros los mayas. Porque son tierras de nosotros. Nos pertenece. Lo que él no sabía es que cuando él hizo ese video, hace tres años atrás, atrás, antes de que hicieran el proyecto del Tremaya. Yo ya estaba en Río Secreto con él, con Adela Micha, Inés Gómez y con Arturo Islas Allende. Representando mi cultura con mi tambor y estando en una entrevista con ellos ahí. No se acuerda de mí porque fui diferente caracterizado. ¿Cómo es que conozco todo esto? Porque yo he estado allá. Y por eso le contesté. Al contestarle, me atacó feo. Como vio que no le hizo caso a la gente en TikTok, lo subió a su Facebook. Cuando me contestó. Y me empezaron a atacar bien feo. Chayotero, maya. Tuve mucho bullying. Tuve mucho racismo. Pero nunca me detuve porque... Nunca me detuve en la manera de caerme. Al contrario, me levantaba. Porque yo sé que no estoy diciendo mentira. Yo vivo ahí. Él tiene que venir a nuestras tierras un día o dos días para grabar y decir mentiras. Él no conoce. Cuando pasa el tema del Tren Maya, él conmigo. Tres meses después. Se descubre enfrente de Pamul. Son grandes ruinas, hermosas, templos. Nosotros ya sabíamos que hay. Porque son nuestras tierras. ¿Quién más puede conocer esas tierras? Nosotros. Ya sabíamos. Yo ya sabía que iba a pasar eso. Tarde o temprano. Porque no habían llegado ni siquiera las vías por allá. Y si llegara, tiene que buscar cómo cruzar. No puede cruzar unas ruinas. No puede. Porque son sagrados. Son sagrados. Si tú lastimas unas ruinas, perdóname lo que va a pasar. Pero vas a ocasionar muchas malas energías a ti mismo por dañar eso. Porque son cosas sagradas. Pues tres meses después se descubre. Dan la vuelta. Y dejan eso para que la gente lo pueda conocer con este proyecto del Tren Maya. Cuando pases, vas a ver ese gran descubrimiento. Y hasta la fecha, ya no le he contestado nada a él. Ya pasó casi un tiempo. Y lo deje así. Porque con él es polémica. Yo no quería más tema. Y antes de contestarle, nosotros los mayas siempre le preguntamos a los padres. O al jefe de nuestra comunidad. Le puedo contestar. Y me dicen, contesta con sabiduría. Con los pies en la tierra. No te conviertas en él. Porque no puedes. No debes. Tú eres diferente y eres mejor. Eso tienes que aprender, hijo. Y le contesté como debe de ser. Con humildad. Oye, ¿y cuándo va a estar listo el proyecto? El primero de diciembre. Primero Dios. Eso dicen muchos. Pero ¿cómo se ve el avance? Ya está demasiado adelantado. Lo único que sí está un poquito parado casi. Y es complicado. Es la ruta 5 de nosotros. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas antiguas de nosotros que se está descubriendo. Y gracias a que se está descubriendo. Para los que me están viendo, también les quiero platicar. Esto es muy importante. Se han encontrado más de 2,375 cosas arqueológicas antiguas mayas. Cosas preciosas. Imagínense, familia. Que se encuentra esto. No se lo está quedando nadie. Se está yendo directamente a un nuevo museo maya. Que está en Chichen Itza. Al lado se está construyendo. Ahí se va a entregar. Y lo vas a poder ir a conocer. Todas estas cosas reliquias de nuestros ancestros. Hasta yo voy a ir. ¿Por qué? Porque son cosas que quiero ver. Y qué bueno que fue ahora encontrado. Porque no dice que pase mil años más y no lo pueda yo ver. Y se descubre mil años o dos mil años después. Qué bueno que se descubre ahora para poder conocerlo. Y eso es lo que me gustaría. Oye, ¿y lo van a abrir al público? Sí. Va a ser al público, para el pueblo. Más seguro pueda tener una recaudación. Pero va a ser para el pueblo también. Y como siempre se ha hecho. Las ruinas. Ruinas y siempre hay una empresa que te va a vender el tour. Y ya aparte más aparte del acceso. Y ahí tenemos. Y ahí es donde llegamos el acuerdo nosotros. El trabajo para las personas, ¿no? Sí. Siempre es un acuerdo bueno. Porque nosotros también queremos que nos ayuden. Porque también vivimos de la cosecha. Vivimos de frijol. De todo. Pero también si nos apoyan es mucho mejor. Mucho mejor para nosotros. Porque salimos adelante. Porque todo sube. Todo está subiendo. Y no sabemos cuánto más pueda subir luego. Bastante. Oye, ¿a qué le recomiendas a la gente que visite cuando va a Cancún? ¿Cancún o todo? Es que mira. Ahí, ahí, ahí. Te digo. Todo el mundo dice Cancún. Y de Cancún es el punto para ir a varias partes, ¿no? Que van a ir a Chicheno. Que van a ir a Playa del Carmen. Tulum. Y ahí siempre. Desde yo, hasta los extranjeros. Ah, México o Cancún. Sí. Y yo te pregunto a ti, que si llegando a Cancún, ¿para dónde? Pues, ahorita, por eso les platico a todos. Porque es un buen beneficio este proyecto del Tren Maya. Viene con otro proyecto. El aeropuerto de Tulum. Pero va a estar en las tierras de Carrillo Puerto. Carrillo Puerto es un pueblo maya. Nativo. Mi respeto para Carrillo Puerto. Pero va a estar en las tierras de Carrillo Puerto. Tierras mayas. Pero va a estar con el aeropuerto Tulum. Muchos dicen Cancún. Sí. Porque Cancún fue su tiempo muy hermoso. Hasta ahorita todavía su tiempo hermoso. La gente dice Cancún. Cancún, Cancún, Cancún. Pero ahora nos están conociendo más ahora nosotros. Y eso es algo que me siento feliz porque quiere la gente ahora venir con nosotros directo también. También Cancún es hermoso. Pero ahora conocer nuestras tierras ya no les va a costar tanto tiempo. ¿En qué manera? Si quieren venir a Tulum, va a estar en el aeropuerto. Y si quieres ir a Cancún, te vas a Cancún. No pasa nada. Te hospedas en donde tú gustes, pero vas a ahorrar tiempo y economía todavía. Porque en vez de Cancún irte en carro, te bajas ahí en el aeropuerto y ahorras. Vas a ahorrar. ¿De qué vas a ahorrar? Vas a ahorrar. Porque está muy caro Cancún. Todo está caro. Todo está subiendo. Pero el que puede pagar, pues paga. El que no, pues ahí vemos cómo la hacemos. Porque sí, hay que buscar, hay que rascar. Sí. No, es que sí está diciendo. Yo digo, pues, como te digo varias veces, y sí. Por no mencionarte que también sí he sufrido estafas. No sé, ¿tú qué opinas de eso? Las estafas siempre va a haber. Siempre va a haber. Pero les voy a decir algo a las personas que les pase eso. Si te ha pasado una estafa o algo. Y lo viviste en carne propia. Déjalo. El karma es karma. En este mundo todos pagan. Hay una factura de vida. Te dañaron, pero estás vivo. Lo material es material. Lo más importante es que estás vivo. El karma deja ser a la persona. El karma es el juicio más grande que puede existir en este mundo. Muchos dirán, ah, es que no existe el karma. ¿Cómo no va a existir? Le existe a la gente mala. Solo a la gente mala lo va a pagar. Y tú, como persona buena, se te duplica más. O se triplica. Solamente tienes que darle tiempo al tiempo. No puedes pedir así, rápido. Tienes que esperarte. Porque de que te va a ir bien, te va a ir mucho mejor todavía. A mí me sucedió. Me robaron 6 mil pesos por telefonía. ¿Por qué? Diciéndome que era mi hermano, que esto y lo demás. Y tenía la voz de mi hermano. Ah, una extorsión. Y se lo mandé, una extorsión. Y se lo mandé. Se decía que estaba secuestrado. Sí. Y yo desesperado. Y me fui. Y no vas a creerlo. Nunca colgué la llamada. Fui a un noxo. Deposité porque yo no sabía dónde. Pero me dijeron un noxo. Y ahí dije, no, no. Voy y deposito el dinero. Y me dice, no, que falta más. Que no sé qué. Si no, no te lo vamos a entregar. Y yo, ¿falta más? A ver. A ver, ¿qué está pasando aquí? Ya me estafaste, es verdad. Y ya me colgó. Pero ya me di cuenta que sí. Todo el tiempo se dice, no. Entra el nexo y dile a la muchacha. Me dijo que... No, pero me dijo, baja el teléfono que no se dé cuenta. Ok, bajé el teléfono. Y así. Oye, señora, mira, este número, este número, este número. Y ya termino que lo deposito. Y todavía me dan el ticket. Me dan el ticket de la tienda. Y le contesto al chavo rápido. Ya me dieron el ticket. A ver, dictame el número todavía. Si es mi número Ok, dame chance No, no nos alcanza Necesitamos más Y que esto y eso Y yo Ya, ahí me di cuenta Que era estafa No, y de repente Me cuelga Y le marco a mi hermano No, estoy en la casa Y yo Uff Seis mil pesos se me fueron Pero pues así Le va a ir a la persona Bueno, ya la está yendo mal Porque pues normalmente Esa gente está en la cárcel Ya es que siempre hay Varios documentales Pero te decía que Te he visto en varios documentales Ah, sí Sí A ver Bueno, no documentales Este Entrevistas 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 documentales ¿Cómo es eso? Bueno, el maya Que habla varios Ah, sí En francés Dijeron que yo estaba en Chichén Pero no estoy en Chichén No Yo estoy en No se notes de Tulum Muchos Es que lo que pasa Universal Lo subió Pero dijo que era en Chichén ¿Por qué? Y está bien No lo sé Porque pensaron que yo estaba en Chichén O vende más Chichén Yo creo que Yo pensé No sé, pensé que Yo vi que lo subió Universal Lo primero que vi fue Universal Qué bonito Me da mucho gusto porque Me dio a reconocer más Y fue mi cultura Y pues esto me da mucho gusto Porque la cultura de nosotros No ha muerto Sigue viva Todos piensan que Ya no estamos Que nos llevaron los ovnis Los marcianos No, como nos van a llevar Y será cierto lo que dicen Bueno, tú qué opinas De que Ahí va la verdad Ahí va la verdad Sí Yo lo he dicho en mis en vivos En TikTok Sí Tuvimos contacto Sí Porque en la selva Todo puedes ver Todo te puede aparecer Pero No eran malas personas Te enseñan Cosas que tú dices Wow Y esto va a suceder luego Sí No lo digo yo Lo dice mi historia de vida ¿Por qué? Mi historia de vida Viene en generación Esa historia De los abuelos El papá El abuelo de mi papá El abuelo así Por generaciones Viene la historia Y esa plática Llegó hasta a mí ¿Y qué pasaría Si un día Se descubre Y te diga Las redes sociales O las noticias Existen los marcianos Se los vamos a presentar En las redes Puede haber pánico Porque hay gente con ansiedad Hay gente con Estrés O con no sé Sí Toda la religión Todo eso Todo puede explotar Por eso Todo está oculto Pero de que sí tuvimos Sí tuvimos Se han encontrado Estatuas alienígenas Se han encontrado Grifos Dibujos Antiguos En las paredes La forma de los alienígenas Y de que existen Existen O cómo es que O díganme ustedes Cómo es que sacan Una película Las películas La forma De los alienígenas ¿De dónde lo sacan? Porque ellos ya saben La verdad Nada más Que lo montan En una película Las películas Te mandan Una información Te están mandando Las películas Las películas normales Que muestran OVNIS O Apocalipto O que las personas Están muertas Pero de repente Se ve la persona En alma Pero está muerta Te están dando Un mensaje Es un mensaje Ese mensaje Es que existen Pero todo lo vemos Como película Si pero al mismo tiempo Se están preparando Exactamente Para que poquito a poquito Cada quien empiece A forjar su criterio Para nosotros En la mitología maya El día que desaparezcan Todos los jaguares Se va a acabar el mundo Los jaguares Tenemos una historia Nosotros Una historia Porque el jaguar Es el creador De todo esto El mismo creador Del humano El jaguar Se convirtió El creador Se convirtió En el jaguar Existe la historia El popo bu Es el libro Más antiguo De nosotros Si lo pueden leer Por favor Es una historia Muy Muy sabia Y es de nosotros Los mayas Esa es la historia Es verdad Cuando se acaban Los jaguares Se acaba todo Si Oye Y es verdad Lo que dice la gente Que la pirámide del sol La hicieron los extraterrestres Lo hicimos nosotros Los mayas Nosotros Pero a base Al conocimiento A ellos Es decir Te dicen Como Donde Y que momento Lo tienes que hacer Y si Había mucho conocimiento En ese tiempo Pero También fue a base A ayuda Si pero el mover Las piedras Y todo eso O sea Como lo hacían Si no había maquillaria Exactamente Habrá sido así Como literal De que flotaba Algo Esto es película Lo que me platicas Pero Si hay maneras De poder Nosotros Sabemos cargar Piedras grandes Construimos Como levantar Piedras grandes Como aplanar La tierra Que da bien planita Sabemos como hacerla No es necesario Levitar Pero si Es que es lo que Se dicen los documentales Muchos dicen eso Muchos dicen Pero en realidad No es No es así Puede así que sí Puede ser que yo Hay algo que no sé De mis abuelos Que no me hayan contado Probablemente sí Pero lo voy a investigar bien Pero si me gustaría Si en verdad Levitaban No los otros Ellos Los de otro Porque aunque no lo creas Nosotros es un mundo Pero hay más Hay más afuera Y no sabemos Si hay vida Si hay vegetación Es algo que Porque nosotros Estamos encerrados En un vaso de agua Es un mundo Cuando el día Que el futuro Nos alcance Y ya podamos volar Porque ya mero Ya estamos Para salir al mundo Todos Como turistas Vas a conocer Lo que no te puedes Imaginar Que nosotros ya vimos Tú no vas a poder Diría Tenían razón Los mayas Es que nosotros En la selva No hay luz No hay foco No hay nada Ni carros Es selva Solo la madre luna Es la única Es la única Tienes la oportunidad De ver Muchas cosas arriba Cosas Que los ovnis Como lo llaman mucho Ya nos acercan A nosotros ¿Por qué? Porque hay luz El día que no haya luz Es donde llega Pero que no haya luz ¿Por qué empiezan a Buscar A crear ellos A convertir las cosas A construir Y a fabricar Ellos traen también Sus propias cosas Como lo llaman mucho Tecnología Pero en realidad Aunque no lo crean Está escrito En las piedras antiguas Que se están descubriendo Hace poco Apareció Un cuerpo De un alienígena Con grifos Grifos Y con detalles Y si Es verdad Se tuvo que fabricar En ese tiempo Se fabricaba Porque sabemos Que va a pasar Los años Y nadie nos va a creer Pero preferíamos Dibujar O fabricarlo Con piedra Pero no era cualquier piedra Es la caliza Piedra caliza Es la que nunca se rompe Tarda en romperse Puede pasar miles de años Y no se rompe Y de ahí la fabricábamos ¿Te ha tocado verlos A ti? Si ¿Cómo? Tengo videos ¿No los has subido? Si Cuéntanos ¿Cómo fue tu experiencia? En los rituales Cuando hago bodas Con la resina de árbol Que es el copal Estamos haciendo purificación Estoy yo caracterizado Y arriba de mí Aparece En el copal Tengo videos Y lo he subido Muchos decían Que no era verdad Y por eso subí el video Pero lo subí Como un mensaje Para que se den cuenta Las personas Que en este mundo Existen Solamente los vas a ver Si tienes la oportunidad De ver Si no No lo ves Pero nosotros Tenemos la dicha De tener Ese concepto De ver A las personas Aunque muchos dirán Ah es que estás loco No es que no estamos loco Sabemos lo que vemos Porque nosotros Notamos con la mente Todo el tiempo Celular 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 Cualquier cosa arriba Voltas a ver Y todo lo puedes ver Puedes ver muchas cosas Que dirás La gente dirá Ah no existe No es verdad Me estás engañando Porque las personas Ahorita en la ciudad En vez de voltear arriba Voltean abajo O en medio Jamás voltean arriba Siempre están enfrente Caminando En vez que volteen A ver arriba Aunque sea una hora Vas a ver algo Que nunca te vas a Poder imaginar Puede pasar Sales de tu casa Y está pasando algo No lo vistes Porque siempre estás Concentrado enfrente O viendo abajo Y nosotros no Estamos con los cinco sentidos Viendo todo Y de repente Hay muchas cosas Que no nos creen a nadie Pero que Que quieren ellos Son mensajes Para que Lo que vaya a venir Lo que se dice Que el juicio final Muchos decían Por el 2012 El 2012 No supieron Hacer bien las cosas Solamente era Para promocionar Una película Y de ahí salió Pero no es No ese es el tiempo Decían los mayas Lo Lo predijeron Pero ¿Quién lo investigó? No hay quien leyó Un Una piedra Que lo hayamos escrito Nosotros O mis ancestros Nadie lo Nadie lo predijo Nadie Solamente lo dijeron así O si ya existe Pues que me lo etiqueten Pero en realidad No No hay Y si lo leyeron No lo leyeron No lo leyeron bien Porque ¿Cómo van a leer Nuestras letras Si no son mayas? Aunque hayan estudiado Llévenselo a un maya Nativo Original Shamán Y que se lo muestre Y él te va a decir Que es lo que dice Pero si no No ¿Cómo te lo Aunque una persona estudie Por más que estudie Nuestra lengua Hay cosas que no sabe Hay un dibujito pequeño Que tiene nada más Una colita De un La cuculcán Te ha movido un poquito Nada más un poquito Cambia toda la historia Todo cambia Pero el que sabe Leerlo lo lee Pero el que no Puede inventar Pero todo eso Fue por una película Y yo le he dicho En mis en vivos Fue por una película ¿Te lo preguntan? Sí En mis en vivos ¿Qué es lo que más Te preguntan? Sobre el tema De que si Que los mayas Predijeron y fue mentira Que se iba a destruir El mundo Sí va a pasar ¿Qué va a pasar? Va a pasar algún día Pero ya aquí Acabo de platicar la historia Cuando mueran los jaguares Va a venir lo peor Porque él es el creador Por eso nosotros Tratamos de cuidarlos Hasta la fecha Y representarlo Yo tengo un traje De piel de jaguar Original Y se los muestro A las personas en vivo Y me dicen ¿Por qué lo tienes? Pobrecito Permíteme ¿Saben por qué lo tengo? Porque llegaron a mis tierras Unos cazadores Por querer comprar Por querer vender su piel Y vender la cara Por dinero Y le dispararon Pero mi abuelo Pero mi abuelo Se dio cuenta De que le habían disparado Y salió mi abuelo No se lo pudieron llevar Y se quedó ahí El jaguar Pasaron los años Y lo disecamos Lo purificamos Que se vaya descansando En paz Su alma y todo Y lo tengo yo ¿Por qué? Para representarlo De esta manera Como ellos tienen vida Nosotros también Tenemos que respetar Los animales No podemos maltratarlos No puedes dañarlos Porque son la creación Del creador Porque no vino Un científico Y lo hizo No Vino de un creador Y hay que respetarlos Ellos son el ciclo De la vida también ¿Qué más te preguntan? Pues que si son tatuajes Lo que tengo Es pintura Yo las fabrico Si las compro Algunas Si las como ahorita Que me quitaron Mi pintura Por viajar Pero pues tuve que Comprar una papelería Pero yo traigo Ya una planta Para poder Revolverla Y que no se caiga Porque Si escucha No se cae Pero si lo remojo Un poquito Cae rápido Es pintura Que aguanta Y me protege la piel Y Lo que más También me preguntan Es que Si soy shaman O si soy Este guerrero Guerrero si Shaman no Porque shaman Para prepararse Tienes que llegar A los 40 A los 50 años Porque un shaman Tiene que ser Virgen Para poder Tener conexión Sin esposa ¿Tú tienes esposa? Si ¿Un hijo también? Tres varones Tres varones Yo miré Creo que un tiktok Donde estás con un niño Agarro de la mano Lo llevé al kinder En su primer kinder En la escuela de gobierno Me gustó ¿Pero por qué virgen? Porque entre más virgen Sea el hombre Puede ver más cosas Porque su mente No está Con maldad No tiene una ambición Sino ayudar a la gente Es que es más puro Que cuando ya No eres virgen Tu mente cambia ¿Por qué? Por relación Por intimidad Por lo que ves Lujuria Todo Celos Mucho cambia Se involucran muchas cosas Mucho cambia Mucho Tu mente se convierte Ya no es igual Ya Ya no te enfocas en ti Ya te enfocas en una pareja Ya te enfocas en familia Ya no estás concentrado Y pues es mejor así Y el chamán es el que hace Todo el ritual Ya cuando el chamán decide Ya no quedo ese chamán Es a los 100 años O a los 90 Y todavía se casa Terminando lo que es chamán Ahora otra vez ¿A los cuantos años? 90, 100 A los 50 o 40 Puede ser un chamán En la mitología antigua De nosotros Pero ya cuando tú quieres Ya no ser A los 90 o 100 Pero te puedes casar todavía Y si se cansan Se juntan Sí Llegan a durar Dí 110 115 años Los mayas Porque No estamos acostumbrados A comer cosas en la calle Entre menos compres cosas En la calle Tantos condimientos No te enfermas Si comes natural Mucho mejor Porque no lo vamos a No vamos a No es mentira lo que digo Si comes en la calle mucho Tienes chorriman Chorriman Tienes dolor Así no De repente Es porque comes en la calle Porque la gente que cocina Hay uno Hay muchos que sí Tienen su buena protección Y todo Pero no la mayoría Y ahí es donde hay que tener Mucho cuidado Vienen las enfermedades Pero nosotros En lo natural Es mucho Mucho mejor Lo natural Siempre lo hemos dicho todos Lo natural es lo mejor Y si Te cuidas más Comes más Comes más Te alimentas más Y más vitaminas A tu cuerpo Y más vida todavía Ah mira Si comes lo mejor Es decir nosotros El maíz Cacao Frijol Pepita Cacahuate Todo eso es natural La carne de res La carne de vaca Todo La vaca Es lo mismo El venado El tepe escuincle Todo eso es natural Pero no le ponemos sal Nada Nada más lo ponemos a sal A freír Y listo Vámonos ¿Y qué cocina tú O tu esposa? No mi esposa Como es de Chiapas Mi esposa Pues Ah que rico Pero que soy unos huevitos Si Ya aprendí a comer huevitos Ya aprendí a comer espagueti Ya comer pollo basado Ya Pero si ¿Y qué es lo que no has probado? Que te falte Ah ¿Cómo le llaman a esta carne? Este Te lo platicé hace rato Allá afuera creo La carne gruesa La que es No sé Hasta término Una New York Esa 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 Se antoja porque es gruesa Pero luego te dicen Término o medio Término Y no sé qué es esa cosa ¿Cómo está cocida la...? Pero nunca lo he comido Pero sí he escuchado que dicen Término medio Término alto Término eso Me da miedo pedirlo Pero es caro Puedes decir como por ejemplo ¿Cómo que es el término? Término medio es Medio cruz Entre crudo y cocido Tres cuartos es casi bien cocido Nada más de platicar No Es que sí Es que lo veo Lo estoy imaginando Y sí se Sí Yo te recomiendo que la piel Siempre tres cuartos Sí Y bien cocida Cuando la piel está cocida Como que no me gusta Se pone muy seca Y no Pero medio no Porque sale como sangrita No sé si te He visto algunos ¿Te gusta la...? En las redes lo he visto ¿La sangrita? Con sangre no Ah Entonces pídelo O sea No te gusta nada No así bien Entonces pídelo bien Bien cocido Bien cocido mejor Ah Bien cocido ¿Cómo quieres su término? Bien cocido Bien cocido Ah mejor Buen tips Sí Sí porque si no Voy a estar comiendo sangre Van a decir Un maya comiendo sangre Me va a sacrificar Ah pero es poquito Pero sí O sea también te preguntan eso ¿No? Que los maestros Comían sangre Humanos No la mayoría me dice ¿Comen ustedes niños? Ah sí también Ah sí Yo me quedo sorprendido ¿Por qué me dicen eso? Es que es que sabes Que también en los tours Cuando agarramos algo De que hay Vamos a ir a Chichen Ahorita que hablamos Te cuentan una historia Que vamos a pasar por aquí Por aquí está la pirámide del sol Y vamos a aplaudir Y ven como suena Y nos vamos a este lado Donde Que jugaban Algo así Pero te la cuentan Siempre diferente Entonces ya no sabes A quién creerle Por eso A uno tiene en la cabeza Y dice Ah oye Si es cierto esto No quien te dijo Pues un guía turístico Me lo dijo Lo que hacen la mayoría Es meterle un poco más de plus Al trabajo de ellos Pero si se pasan Pero si se pasan a veces Sí no Porque no es la historia Tienen que saber contar historia La verdadera Más si eres de esa región No puedes decir algo que no es Todo fue a base de la cultura ¿Por qué? No pirámides Ahí también está mal Las personas que dicen pirámides Son templos Son ruinas Pirámides es otro lado Nosotros somos templos O ruinas ¿Por qué las puntas? ¿Por qué todo eso? Era para poder Primero Saber Otoño Primavera Invierno Y ¿Cuál otro? La verdadera se me olvidó Hay otro más Primavera Verano Otoño Invierno Exacto Perdón Teníamos que estar Hasta lo más arriba La mera punta Para poder saber Todo eso Y solamente Una persona maya Se tenía que quedar ahí Los 365 días del año Para conocer Obvio Se le llevaba comida Comía y todo Pero tenía que estar ahí Pero tenía que estar ahí ¿Cómo le llaman aquí? Los que ven la luna Ven todo eso Que ven las estrellas ¿Cómo le llaman? ¿Astrólogo? Algo Ah, él era así Pero tenía que estar ahí pendiente Cada vez que cambiaba el clima Apuntaba Y desde ahí Y desde ahí empezamos a saber Cuando era frío Cuando era calor Para poder cosechar Para poder sembrar Porque no cualquiera puede sembrar En las culturas de nosotros Para sembrar frijol Tienes que agarrar La mera luna llena Para sembrar ¿Cómo le llaman? El elote La mazorca necesitamos El elote Para poder cosechar el elote Y tengas buen fruto Tienes que esperar Media luna Todo tiene su ciclo En este mundo No solamente es llegar Y cosechas No O siembras Tiras tus semillas No Tiene su procedimiento No es cualquier cosa Y tienes que tener buena mano Buena mano significa Que no estés caluroso Que no estés O crudo Como le dicen muchos O borracho Como decir Y de repente vas y siembras No estás sembrando con amor Lo estás haciendo con maldad No lo haces así con cariño Tienes que hacerlo bien Y consciente Pues esa es la buena mano Cosechar y sembrar Si no No También recuerdo Lo del juego Que había un juego Que tienes que Meter una piedra Dentro de un El juego del pop-ta-pop El juego de la muerte Eso también Pero las tres veces Me lo explicaron diferente Ok La historia es Una pelota pop-ta-pop Es de resina Es de caucho Pesa mucho Tú la agarras Puede estar así Como en mi mano La sientes pesada Como 30 kilos Hasta 40 kilos Y tú la sueltas Rebota sin problema Pero Si tú Como nosotros La tenemos que jugar Con la cadera Con el puro hueso Que tenemos aquí En la cadera Te la tira Bola muerta ¿Qué significa? Cae Rebota Y le tienes que pegar Al pegarle Si no le pegas bien Y te dan la costilla Te la revienta Pum Tienes que saber Cómo jugar Puro cadera De este lado O de este lado Si tú no metías La pelota Al círculo Al círculo Una de dos Antiguamente Ese era el juego Sacrificio O no Pero si existía Pero era un juego Porque había gente mala La gente mala Lo metíamos al juego Y la gente buena Que sabía bien El fútbol El juego de pelota Ahí estaba Y teníamos que ganar Al malo Se le daba la oportunidad Y ahí es donde Venía el sacrificio Antiguamente ¿Cómo lo sacrificaban? Cortando La cabeza Pero no así como En las películas Muy diferente Es un ritual En la manera De que se pide permiso Shamán Sacerdote Todo Se unía Y se le daba Su descanso Porque si lo dejaba suelto Viene lo peor todavía Ahí si había un juicio No como ahora Que uno encierran Y porque tienen Mucho dinero Sale Y el pobre Ahí se queda Porque no tiene Como salir Es triste Pero es la verdad Oye ¿Y los mayas Creen en Jesús? Tenemos dioses Y en la actualidad Tenemos fe Un decir Si tú tienes fe A una religión Yo te respeto No te puedo juzgar Porque es tu fe Si tú me juzgas No te voy a juzgar tampoco No me voy a poner El tú al tú Porque gracias a tu fe Que tú tienes A tu religión O la que tú crees Eres una buena persona Pero no te pongas En combate con otra Es decir Yo he visto en la calle Muchas personas Predicando Y luego llegan A una casa Y la otra persona Le cierra la puerta O Se están dando Entre ellos Que tu Biblia dice esto Que tu otra Biblia no dice esto Que esto No hagan eso Se ve mal ¿Por qué? Porque si la otra iglesia Le están enseñando La educación El amor A su religión Y el otro también Y se están peleando ¿Qué aprendieron? Nada ¿Para qué van? ¿Nada más para quedar bien? ¿O para presumir De que voy vestido Bien guapo Y me siento a esa iglesia? Tienes que representarlo De esta manera Si viene alguien Y te habla De otra palabra de Dios O otra palabra de Jesús Un decir Y él dice Que sabe más que tú Y tú más que él No te pelees Si eres inteligente Solamente escucha Y al final Se va Y lo escuchaste Y esta persona Se va contenta Y tú Te vas normal Es lo mismo que digo yo Porque ¿Qué tal esta persona Está aprendiendo Y le apagas eso? Si se la apagas Tú no sabes Cuál fue su vida pasada Si ahí buscó un refugio Y se lo apagaste Va a volver otra vez Al infierno Como le podemos decir A ese tormento Porque la engañaron En ese lugar Tú deja que crea Escucha Y listo Y tú Eres tú Tú es tu fe Nadie te la va a quitar Ni siquiera yo Que soy yo maya No te lo voy a quitar Es tuya Es tuya Pero nunca te pongas en contra Porque tienes que representar Donde estás aprendiendo Y es humildad Y respeto Dijiste el infierno ¿Tú crees en eso? Las puertas del inframundo Chivalva Y si existe Yo siempre lo he dicho Las películas Te dan mensaje No nos vayamos tan lejos Coco Esa es la historia La mejor Te olvidan Desapareces Existe un infierno Y existe Como le llaman mucho El cielo Para nosotros Es la reencarnación Si tú mueres Tú reencarnas ¿Y cómo sabes eso? En tus sueños De repente Soñaste algo Dos Tres Seis meses después Estás en un lugar Y dices Yo he estado aquí ¿Pero cuándo? Que no me acuerdo Es porque lo soñaste Fue tu otra vida A veces sueñas Que tienes un accidente Pero no eres tú Es tu otra vida Y tienes la dicha De vivirlo Yo siempre he dicho En mis en vivos Cuando tienes un sueño Escríbelo Lo que te acuerdes Porque tú No sabes Si eso que tú escribiste Es un mensaje Para salvar a una persona O para salvarte A ti mismo Escribe tu sueño Sea lo que sea Escríbelo Cuando te des cuenta Hay algo Porque son mensajes No es tener miedo Es tu encarnación Cuando la gente muere No se va al cielo La gente muere Dependiendo Si tu muerte fue Así Sigues vivo Sigues rondando Pero si tú mueres Tranquilo Sin problema Seguirás vivo Pero allá arriba Como le llaman mucho Con papá Dios Pero tu alma seguirá Y te va a proteger Siempre y cuando No te olvides de esa persona No debes de olvidar A esa persona Que fue Que fallece En la mente Y en el corazón Recuérdalo siempre Ahí va a estar Como hoy Siento que mi mamá está Que en paz descanse Viajo Vienes desde Mis tierras mayas A la ciudad de México Siento que ahí está Y siempre está Tengo evidencia Tengo fotos Que aparece Su rostro Igualita Y lo he demostrado No se va la familia Nunca se ha ido Siempre están con nosotros Y algún día Estaremos con ellos ¿Y tú le tienes miedo A la muerte? No La muerte También es como un Dios Es un Dios Porque Muchos piensan Que la muerte Es mala No La muerte También es buena ¿En qué manera? La muerte Se da cuenta De las personas Que están sufriendo Cuando están En los hospitales Y cuando decide Ver a esas personas Ya no sufrir Se las lleva También la muerte Es buena Porque también Es un Dios Tenemos nuestros Dioses Pero también Él fue también un Dios Y seguirá siendo todavía Pero no es mala No le tengo miedo A la muerte Porque si tú le tienes Miedo a la muerte No vives tu vida bien Vives preocupado Vives desesperado Vives pensando ¿Qué me va a pasar al rato? ¿Qué me va a pasar mañana? Estás preocupadísimo Y no es justo No le tengan miedo Si sucede Deja que suceda Yo siempre he dicho Ni te vas a dar cuenta Yo siempre he dicho El futuro es un misterio Ni siquiera Agus Ni siquiera el Maya Sabemos que va a suceder mañana Solo vive el momento Es todo lo que tienes que hacer Sonríe Sé feliz Sé humilde Y grita si quieres De alegría Eso es lo mejor Que puedes hacer Porque al final Te puedes arrepentir Como muchas personas Que yo he visitado Los hospitales Ya no pueden Hacer lo que deben de hacer Caminar Correr No pueden Ellos dicen Hubiera Hecho esto El vida no existe Es triste verlos ahí Pero Si a ti Como las personas Que nos están viendo Estamos sanitos Y podemos caminar Disfruta Antes de que sea demasiado tarde Porque La vida es prestada En cualquier momento Nos llaman Y ahorita actualmente ¿Qué haces? Atiendes el cenote No más Si actualmente Hago bodas mayas A base de las tradiciones Se contacta la gente Directo conmigo No soy No soy tercera persona Es directo Hacia mi A la comunidad Y lo hacemos En unos cenotes Cerca de la ribera maya Donde hacemos rituales Ritual ceremonia simbólica A base de nuestra cultura Con el idioma maya Que es mi hermano el shaman Que es el habla maya Y con los permisos De los dioses Y tardamos casi Cuarenta A una hora Todo el ritual completo Pero vives Una experiencia muy bonita Porque es en la selva En la selva Y con el dios Chak Que es el dios del agua O más conocido Dios de la lluvia Tenemos conexión Te conectas Dejas el celular Vives el momento Y hasta escuchas La madre naturaleza Como te abraza Se mueven los árboles Escuchas Usted se lo piden Deja el teléfono ahí Yo si le digo A las personas Pongan modo avión Su teléfono O apáguenlo Porque solamente Se vive una vez Y todo lo que escuches No te asustes Porque vas a escuchar pasos Vas a escuchar de todo Pero no tengas miedo Al contrario Es la bendición Porque vivir En esas Vivir esa experiencia En los rituales No es fácil Muchos vienen De muchos lugares Otros países Para que de repente Nada más lleguen Y estén con el teléfono No disfrutan Lo que hacen Se aburren En vez que vivan Esta experiencia Al 100% Pues dejar el celular Y eso es lo que hago yo Que se conecten Y las buenas mallas Para realizarlas Tiene que haber Que estaba casado Por el civil primero No No importa Yo puedo ir con mi novia Y vamos a ir a casarnos Sí Puedes hacerlo normal ¿Me hace algún documento? Damos certificado maya Nosotros un certificado No es un certificado original Solo es un certificado simbólico Tú firmas en ese momento Me casé allá Sí me casé Mi novio Mi esposo firma Yo firmo El chamán firma Y listo Ese papel Se documenta Pero están unidos Ya más espiritualmente Y listo Sí ¿Tiene algún beneficio Casarse así? Sí Es más puro Es más puro todavía ¿En qué manera? Porque en el ritual Platicas cosas Que no lo hace uno En lo civil Por ejemplo Te dices Lo bueno Y lo malo Tienes que explotarte En ese momento En ese ritual Vas a explotar Lo malo Porque tienes que dejar El pasado atrás Tienes que ser mejor Que ayer Te van a preguntar cosas Y vas a soltar Lo más Que te Lo más que te duela Porque vas a renacer Vuelves a A nacer una vez más O sea que puedes decirle Todo lo que no te gusta A tu novio O que tienes que hacerlo Tienes que hacerlo Aunque no quieras Por ejemplo Un decir No me gusta que No te bañas Un decir Hemos escuchado eso Y nosotros como que No nos reímos Porque sabemos Pero si lo vemos así Entre nosotros aquí Sí me reiría Pero se lo platican Entre ellos Y luego te das cuenta Que no se enojan Se van riendo Y esa es la unión Y cuando termine El ritual De tanta que se han platicado Están más fuerte Que nunca Claro Y de repente Puede salir algo Que el esposo Ya haya hecho De que tú Te metiste con tu amante Nunca nos ha sucedido Pues debería Probablemente creo Que lo ocultarán Pero No No nos ha tocado Pero si hay cosas Que si se dicen fuertes O sea que también Se tienen que confesar Algo que ya has hecho Sí Por ejemplo Ahí se queda Confésale algo Que si no Pues te quiero confesar Que la verdad Casi nosotros No decimos como Confiésate Solamente decimos Que digan Lo más oculto Y así ellos Sacan algo Confesión Es ellos Pero nosotros Estamos como que a un lado Solo los dejamos Un rato Pero tienen que hacerlo Con el dios Jack Con el diablo Imagínate que una Ya haya hecho una cochinada Y que fuera de boda O ya no se casen ¿Pasa? No me ha sucedido No nos hemos escuchado Probablemente Que sí lo hemos escuchado Porque hemos tenido Parejas que se van medio Así como Como que se siente Pero no es culpa de nosotros Sino que queremos Que vuelan a renacer Pero al final Luego nos escriben Que estuvo muy bonito Que se unieron más todavía Pero es algo No, no, no Es algo increíble Es algo que dices tú Wow Tenemos diferencias Primera vez Renovación de votos Plata Ah, o sea que puedo Volverme a casar Pero ya no es la misma Ya no es lo mismo Es diferente No vamos a otro cenote Todo cambia Todo cambia Nuestro vestimental Cambia También Pero es más fuerte todavía Y a la gente que está interesada El precio es muy elevado O sea que se siente Es económico Porque es como Es directo hacia mí Cuando hay personas Que no tienen el presupuesto Porque tengo Un convenio Con un fotógrafo Que se llama Cámara Amarilla Ellos Me ayudan con la fotografía Me han apoyado bastante Y hago el convenio con ellos Y cuando no puede el turista O el cliente Yo le digo No te preocupes Lo que puedas Lo que tú puedas Y nos vemos Veo cuánto nos apoya Y con eso lo hacemos Porque lo que yo busco Es que lo vivan La experiencia Y vean que no es mentira Es verdad Y se van con esa satisfacción Contentos Y aparte Ya lo recomiendan Es como Lo que tú siembra Lo que cosechas Sí 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 Yo miré en TikTok ¿Viste el en vivo? No el en vivo Pero sí miré la boda Sí Se ve bonito Los en vivos Uff También Lo transmite apenas El 27 a la 1 La tarde ¿Tras veces una boda? Una boda el 27 ¿Y no se enojaron Estos novios? No Me dan su consentimiento Ah Así les avisas Firman contrato Hay un contrato también Algo que sea legal O sea Ok O sea de que Ey ¿Por qué subiste mi foto A tu página? Ya está firmado Tú aún me autorizaste tu Ellos lo tienen que leer El contrato ¿Y no quieren? Me tocó Me tocó con alguien Lo voy a decir pero No estoy publicando su foto La que se iba a casar Con el príncipe El de Ya de la De la realeza ¿Cómo se llama? De la En paz descanse La princesa Diana Su primo Una muchacha se iba a casar Con él Pero al parecer no Porque le hacían Racismo La discriminaban Por mexicana Un año después No me contactó Porque íbamos a hacer la boda Con ella Allá en un hotel Por Tulum Y luego lo hicimos nosotros Con alguien Con su novio Un español Y ella Muy bonita la boda Y todo Solamente que ese Si me prohibió Subí la foto No me puede decirme nada Porque estoy hablando Nada más Pero La foto sí No la subí en ningún lado Pero sí se casó Con nosotros Hizo su boda Pero La verdad Te platicaría No aquí En este video Pero sí te voy a platicar Que lo que vimos Que presentamos Que la verdad No nos No nos gustó Ni a mí Ni a mi hermano Shaman Lo podemos dejar En la siguiente Ah ok Muy bien Esa es otra muy buena Pero en TikTok Tampoco Ni Supongo que hay gente Que sospecha Ni un lado Lo publiqué Nadie En lo platicado Es Como Se llama Es Es una mexicana Que se iba a casar Con la gran La realeza Ya la habían entrevistado En Venga la alegría En las Las televisoras Y todo Yo me sentí muy orgulloso Porque digo Wow Vamos a casar a alguien De la realeza Y que lindo Pero al final No se pudo Terminaron su relación Y un año después Me volvió a contactar Pero sí me prohibió No subir sus fotos Pero dije yo No pasa nada Yo respeto No pasa nada Lo estoy platicando Porque pues sí Cosas que vimos nosotros Que no nos gustó Pero pues Teníamos que cumplir Con el deber De realizar la boda Mi hermano Shaman Se dio cuenta de algo Que no le gustó Yo también Todos nos dimos cuenta Pero teníamos que cumplir Pero sí Sería bueno dejarlo El siguiente Claro que sí Oye Y ahorita con tu TikTok ¿Cómo te va? Muy bien Lo que es bonito Es que cada vez Que hago en vivo La gente Te da mucho amor Te da Te apoya con regalos Sin que tú lo pidas Y yo he dicho Que los regalos Es dinero Y yo le he dicho A la gente Cada obsequio Que ustedes me dan Yo sé muy bien Que es dinero Y con el sudor De la frente Se lo ganan ustedes Y me lo están dando A mí A veces me da pena De recibirlo Pero Busqué la manera Como agradecerlo Cada persona Que me apoyaba En TikTok Quedaba como Top 1 O top 2 O top 3 Y yo le decía A toda la gente Que me ve Que no sean malos Que vayan Y lo sigan A esas personas Que me apoyan En el en vivo Y si tú lo sigues Captura la imagen Mándamelo a mi Instagram Que está en TikTok Vinculada Que lo está siguiendo Y dime Para quién es ese video Y yo te regalo un video Es decir Ya les había dicho Yo regalo videos Personalizados Un saludo Sin cobrarte Solamente apóyame Al que me está ayudando Sin que yo le pida nada Solamente me está apoyando Pero gracias a eso Saco adelante a mis hijos Mi esposa Mi familia Tenía yo pena No sabía cómo agradecerlo Pero de esta manera Lo estoy haciendo Y la gente me apoya Empieza a abrazar A las personas A seguirlos Les ayudo en esa manera Que su cuenta crezca No lo hago por mala persona Lo hago de buena fe Porque quiero pagar Amor con amor Porque así debe de ser Si alguien te ayuda Hazlo También apoya Porque No es fácil Hermano No es fácil Regalar videos Porque me llegan 300 400 Mil videos Todo mi Instagram Lo tengo lleno De puro Demándame eso Todo Y nunca le he fallado A ninguna persona Estoy terminando De estar en el cenote Llego a mi casa Con un hambre Fuerte Pero me acuerdo Que tengo un compromiso Antes de que acabe el día La noche Antes de que llegue la noche Tengo que darle su video Ahí tengo los videos Todos los videos En Instagram Gracias Misites el día Gracias Te lo agradezco Muchas gracias Te amo Te amo Voy a ser tu seguidor fiel Tu seguidora Y así Y me siento muy contento No es fácil Pero lo hago Con mucho amor Pues que padre hermano Y pues esperamos Que sigas creciendo En las redes Que Como fue que empezaste Dices que así No querías No quería Porque Nosotros los mayas Nos da pena Y de repente Una prima mía Que es No es de mi sangre Pero la quiero bastante Vivo en Cancún Quintana Roo Soy mi familia adoptiva Me dijo Haz tiktok Haz tiktok Haz tiktok Estaba peor que mi esposa Y me convenció Ya que me convenció Lo abrí Y en un año Consigui el millón No Seis meses Seis meses Seis meses Ya después pasando el tiempo Poco a poco ¿Es tu video más viral cofe? Son tres ¿Tres cuáles? Arturo Islas Allende Sobre el tema del Tren Maya Hablando francés Y Yo solito Hablando del Tren Maya Con unos turistas Que yo mismo Me grabé automáticamente Ya Tres se hicieron muy grandes El boom El boom Y no lo hacía Para crecer Viral Lo hacía Con amor Con respeto Para mi cultura Y defenderla Lo hago siempre con amor No lo hago por otro motivo Me dirán que soy Política Que yo por política Que este Que no Soy una persona humilde Que nunca voy a dejar De no querer Yo nunca voy a mentir Voy a decir la verdad Y lo voy a decir Porque lo voy a decir Lo que pasa en mis tierras Si pasa algo malo Y no me gusta Voy a decir la verdad Tengo que alzar la voz Pues ahora si que Te quiero agradecer Este Tu nombre No lo has dicho Ah No lo sabes mucho Pero me llamo Martín Mi apellido es Y por parte de mi papá Es Primera vez que lo digo Aquí Nunca lo he dicho Mira ya tenemos la primicia aquí Martín Efraín González ¿Tienes contigo Martín? Si Si nos despedimos Como mi amigo Martín Y que se vayan a tus redes sociales Y que luego Nos despedimos Que sigamos teniendo contacto Hermano Aprendemos mucho Y sé que tenemos Mucho más que aprender Hay más cosas todavía Claro que sí Bueno mi gente Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos Adiós Y recuerden No tengan miedo Ya comí Ok ¡Gracias!